Una tarea titánica cumplió la unidad del cuerpo de bomberos desde tempranas horas de este lunes, para dar asistencia a la emergencia generada por un voraz incendio forestal en las inmediaciones de la vía de ingreso al municipio de Aguachica, específicamente en el costado derecho de la carretera. En este punto, varios metros de vegetación fueron arrasados por las llamas que consumieron durante varias horas los árboles y arbustos que están en esta zona, haciéndolos desaparecer totalmente y a su vez causando la migración de los animales que allí habitaban. En este mismo sector se presentó una conflagración el pasado viernes y el cuerpo bomberí lo asistió. Hoy, nuevamente, las altas temperaturas hicieron estragos. Se desconoce a ciencia cierta cuál sería la causa real que originó el fuego, pero las altas temperaturas y vientos de estos días inciden en la rápida propagación de las llamas. Para renovar su casa, oficina o negocio, espacios, variedad y exclusividad de diseños sencillas, juegos de mesa, escritorios, archivadores, lockers y recepciones, cortinas y persianas con modernos estilos. Haz de tu hogar el mejor lugar. Crea ambientes muy confortables y acogedores. Sala de exhibición y ventas en la calle Quinta 2158, Agua Chica. Teléfonos 321-837-2157, 565-2835. Síguenos en redes sociales, espacios, diseño, hogar y oficina. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.